En este video voy a recontar historias de Spider-Man Superior, Punisher y los Thunderbolts. La primera de estas se llama Pro-Muerte. Fue escrito por Christopher Yost, con arte de David López. Entonces, aquí va. Spider-Man, quien realmente es el Dr. Octopus en el cuerpo de Peter Parker, está aburrido con la ciudad, pues no ve crimen alguno que esté a su nivel. Pero esto, humo morado saliendo del banco, al menos es algo interesante. Este es un trabajo para Superior Spider-Man. No teman ciudadanos, el Spider-Man Superior está aquí. Todos están yendo. Spider-Man dice que debe admitir que ya no está aburrido, pero si este es otro sueño, estaré muy molesto. La fuente de esta locura son esos proyectores. Conozco esta tecnología, y yo mismo la mejoré. Porque eso hacen los amigos, ¿no es así? Incluso un amigo traicionero como Misterio. Ábrete, sésamo. Yo, Misterion, amo de las ilusiones. Pero luego comienza a toser. Humo estúpido, no puedo ver. Spider-Man llega con él y dice, respondrás por esto, villano. Comienza a hablar, Beck. ¿Cómo escapaste del otro universo? ¿Qué? Un velociraptor luego se acerca. ¿En serio crees que me puedes amenazar con tus ilusiones patéticas? No, él me dijo qué hacer. Y Misterio le echa más gas. En lo que Spider-Man lo despeja, se da cuenta que Misterio está escapando. ¡Misterio! Misterio llega a la azotea y dice, vamos, responde, responde. Pero Spider-Man lo jala con telaraña. ¿Dónde estábamos, Quentin? Ah sí, ibas a rogar por tu vida. ¿Por qué traicionaste a Doctor Octopus? Te hubiese convertido en rey. Pero Misterio no sabe de lo que está hablando, pues no sabe quién es Beck. Eres un impostor. Y Spider-Man lo azota contra la pared. ¿Quién eres? ¿Dónde está Misterio? ¿Cómo te atreves a imitar a uno de los mejores villanos del planeta? Vaya arrogancia. De pronto, alguien le dispara en su casco. Había sido Frank Castle. Punisher había venido por Misterio. Sigue disparando y Spider-Man aparta el misterio falso. ¡Muévete! Mantente abajo, tonto. Ese era Punisher. Tú me salvaste. Solo para que yo mismo te pueda matar. No se suponía que debería ser así. Me dijo que los superhéroes no mataban. Entonces activa una bomba de humo. ¡No! El misterio falso se había ido. Pero Spider-Man piensa que debe lidiar con la otra molestia de forma sutil. Punisher. Has interferido en mis planes por última ocasión. Y tú dejaste que se fuera. Ese era mi plan. Algo que realmente no lo era, pero que Punisher no necesitaba saber. Luego Punisher activa varias bombas de destello. Mis lentes no se ajustaron a tiempo. No puedo ver. Luego Frank pisa su cuello. Tu visión se ajustará pronto. Pero escúchame. Sé sobre la historia de masacre. Vi lo que le hiciste a Screwball y Jester. Has cruzado la raya. Nunca pensé que lo harías. Pero si quieres un consejo, date la vuelta antes de que te consuma. Ya que se va, Spider-Man piensa. Parker nunca tuvo las agallas de hacer lo necesario. Mis garras se inyectaron en Misterio. Nano rastreadores. No puede escapar. Lo encuentra fácilmente. Y también ve que Punisher ya lo estaba siguiendo. Qué simplón. ¿Que me consuma? Yo soy aquel que consume. Mientras tanto, Misterio escapaba en una nube voladora. Y le dice a alguien que lo saque de ahí. ¿Qué? Tú querías esto. Te hará rico. Me hará muerto. Punisher y Spider-Man me quieren matar. ¿Qué? Spider-Man se percata que el misterio falso está haciendo una llamada. Por lo que rastrea la señal. Ya no necesito seguir a Misterio Lite. Sé a dónde va. Alguien robó esta tecnología de misterio. Luego creó esta nueva identidad. ¿Cómo es que se llamó a sí mismo? ¿Misterion? Luego Hub Goblin sale del edificio. Y no es el imitador. Por la forma en que se mueve, este es el original. Ey, ¿eres responsable por este Misterion? Deberías reclutarlos de mejor forma. Él fue vergonzoso. La tela de donde se colgó Spider-Man se rompe y con ella detiene a Hub Goblin. Él me llevó justo a ti. Pero Hub Goblin lo ataca. Con toda inversión hay riesgo. Aún así, se agarra de su planeador con telarañas y escucha la conversación. Me va a matar. Te pagué mucho por este equipo. Debes ayudarme. Con que robaste una identidad y la vendiste al mejor postor. Spider-Man toma su planeador y lo avienta contra otro edificio. Es hora de educarte. Hub Goblin comienza a caer, pero Spider-Man lo detiene. Ahora, hablaremos de tu negocio antes de que te entregue a S.H.I.E.L.D. o después. Imitar a Misterio fue un error. ¿Eso crees? Porque tienes una decisión que hacer. Quedarte aquí conmigo o evitar que Punisher lo mate. Mientras tanto, vemos que el misterio falso estaba en la mira de Punisher. Solo pensé que sería divertido. Desde su motocicleta, Punisher dispara. Pero Spider-Man llega justo a tiempo para salvarlo. Ya cállate. El verdadero misterio tenía más agallas. Lo siento. Por supuesto que lo sientes. Luego Spider-Man ataca a Punisher. Tú y yo debemos hablar, Castle. Y yo te dije que te alejaras. Esta vida está en ti. Oh, Spider-Man lo azota contra la pared. ¿En verdad quieres ver lo que está dentro de mí? Lo ata con telarañas a la pared y dice. Esa línea que crucé. Es lo único que me ha impedido matarte. Cuando hubiese querido, pude haber acabado contigo. Quizá parte de mí pensaba que hacías lo correcto. Pero ahora ha cambiado. Ahora tú no te metes en mi camino y yo no me meto en el tuyo. ¿Me entiendes? Spider-Man se va y Frank escribe en su diario que sea lo que sea y ha cambiado a Spider-Man, aprueba de ello. Y si va más allá del borde, lo estaré esperando. Por semanas he tomado la medida de amigos y enemigos de Spider-Man. Los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, soy superior a todos ellos. Pero no es suficiente. Es hora de ir al próximo nivel. Con esto acaba la primera historia. La segunda historia es de los Thunderbolts, pero centrada en Punisher. Fue escrita por Charles Soul con arte de Steve Dillon. Como referencia ocurre después del arco, amenaza roja. Entonces, aquí va. Hay una fiesta en Hollywood con muy mala seguridad. Punisher pudo entrar fácilmente. Nadie sabe quién es, pero han de pensar que es alguien. Si no, no estaría ahí. Lo averiguarán. Soy Frank Castle y no estoy aquí por la fiesta. Observa a varias personas que merecen enfrentarse a la justicia. Voy a recordar cada uno de ustedes. Para después. Y luego lo encuentra. No lo parece, pero es peligroso. Está usando una identidad falsa. Un famoso estilista italiano. Pelo descolorido y un traje elegante. Pero me ve. Es tiempo de actuar. Este hombre saca una pistola y una granada de conmoción. Puedo lidiar con él o con la granada. Inteligente. Entonces el hombre sale por la ventana. Punisher no puede aventar la granada afuera, porque no sabe quién puede estar ahí. ¡Muévanse! Personas salen del jacuzzi y Punisher avienta la granada. Luego esta explota y Frank es empujado por la fuerza. Se asoma por la ventana, pero el hombre se había ido. Anda y corre Orestes. Haremos esto de nuevo. Quizá te escapes de mí la próxima vez. Y la ves después de esa. Pero tendrás que vencerme cada vez si quieres mantenerte con vida. Yo solo necesito matarte una vez. Hace tres semanas Frank estaba con Electra. Le pregunta qué hizo con el cuerpo de su hermano. Ella solo contesta que lo puso en el suelo. Es lo único que necesita saber. Frank dice que eso hubiese sido suficiente si ella no hubiese titubeado. Pero lo hizo. En el presente, en una carretera de Nevada, Orestes viajaba con varios guaruras en moto. Pero Frank lo esperaba con una bazooka. Hace poco, yo y unos psicópatas con superpoderes acabamos con la operación de Orestes. Se quedó con nada. Electra dijo que lo mató. Pero titubeó. El cohete choca contra el auto y tira los guaruras de sus motocicletas. Punisher había encontrado uno de los extenientes de Orestes. Y aunque no fue rápido, lo convenció de decirle dónde estarían achos. Consiguió una lista de todos sus contactos y amigos. En el pasado había usado esta pandilla como protección. Veteranos que se habían ido por el camino equivocado. Tenía sentido que los usaría de nuevo. Está allá afuera. Si tuviera un rifle, estaría preocupado. Pero no lo tiene. Tiene solo lo que tenía al momento de la explosión. A lo mucho, una pistola. Frank sabe que Orestes no dispararía una pistola desde ahí. Y si lo hiciera, sabría exactamente dónde está. No, simplemente va a huir. Un sobreviviente de la pandilla dice, ¡Hey hombre, vamos! Pero Frank le dispara. El que Orestes se vaya no le preocupa, pues hay mucho trabajo que hacer ahí. Con el paso del tiempo, Punisher seguía yendo tras Orestes, aunque cada vez lograba escapar. Pero como había dicho, solo lo tenía que matar una vez. Hasta que en una ocasión Frank lo ha arrinconado. Orestes, sal, es hora. ¿Por qué haría eso Frank? Estoy perfectamente feliz aquí. No tienes a nadie más a quien llamar. He matado a la mayoría. Y a los que no, no te ayudarán. Pues temen que sean los próximos. Solo déjame en paz, maldito. Puedo esperar el tiempo que sea. Pero creo que los dos queremos que esto ya acabe. Orestes pregunta, ¿Entonces qué? ¿Abro la puerta y dejo que me mates? Así es. ¿Y por qué haría eso Castle? Porque si no lo haces, mataré a tu hermana. Te dejo vivir. Y eso la hace casi tan mala como tú. Electra merece castigo. No te atreverías. Aparte, Electra te mataría antes de que pudieras poner un dedo sobre ella. ¿Estás seguro sobre eso? Está bien, saldré. Pero solo si es una pelea mano a mano. Está bien por mí. Punisher se deshace de su arma. Maravilloso Frank. Ahora salgo. Orestes abre la puerta, pero Punisher le avienta una granada. Orestes se quita del camino y hasta explota. ¿Qué? ¿Creías que era un idiota? Punisher le quita el arma a Orestes y le dice que sin armas. Has visto a mi pequeña hermana pelear. Y solo es una mujer. Solo espera ver cómo pelea un hombre Nachos. Te digo lo que pienso. Creo que cuando Electra nació, tus padres se vieron y dijeron. Gracias a Dios que hicimos algo mejor que ese inútil de Orestes. Entonces Orestes lo golpea. Frank le devuelve el golpe, pero luego Orestes lo patea y le rompe el brazo. Punisher le da un cabezazo y le rompe el cuello, pero no había muerto. Por favor, Castle. Has ganado. Por favor. Frank dice que algunas personas lo hubiesen dejado así. Pensarían que es un peor castigo que la muerte. Pero yo no. De vuelta en los cuarteles de los Thunderbolts, Electra le pregunta a Frank que dónde ha estado. Trabajando. ¿Está bien? ¿Te veo esta noche? Frank solo piensa. Lo podría hacer ahora. Justo ahora. No. No esta noche. Y se va. Con esto acaba la segunda historia. La tercera historia también es de los Thunderbolts y fue escrita por Charles Soule con arte de Filnotto. Y aquí va. 65 metros debajo de la superficie del océano pacífico, Mercy estaba levitando. Flash Thompson llega con ella y le pregunta qué es y por qué se encuentra ahí. Tú ya no me interesas, Flash Thompson. Mi nombre es lo que soy y lo sabes, Flash Thompson. Lo veo en tu mente. Cuando perdiste las piernas, deseaste la muerte. Me deseaste. Si hubiese estado ahí, te hubiese tomado. Lamento haberte fallado. Pero desde que encontraste esta criatura, ya no has buscado el fin. Por lo que ya no me interesas. Pero quizás... Y Mercy jala al simbionte de Flash. ¡Devuélvemelo! Por favor. Eres diferente ahora. Como dije, ya no me interesas, Flash Thompson. Disfruta tu monstruo. Flash sale del cuarto e intenta tranquilizarse. Luego entra a la oficina del General Ross. ¡Thompson! ¿Qué demonios crees que haces? Flash dice que deben hablar ahora. No hablaremos hasta que guardes esas cosas. Lo siento. No me di cuenta. Siéntate. Le pregunta por qué Mercy está ahí. ¿Qué es? Ross dice que no está seguro. Ni cree que Mercy lo sepa exactamente. Pero te aseguro que tengo todo bajo control. Entonces, ¿por qué le ordenaste que matara a esa gente en Catayaya? ¿A quién mató? Rumbo al final de nuestra misión en Catayaya, acabó con lo que quedaba del ejército del pueblo con una explosión de energía. Entonces, ¿tú no ordenaste eso? No, no tenía idea. Pero tampoco me sorprende. Y hace 10 minutos me quitó el simbionte. Para ver si con eso quisiese morir. Ross. ¿Qué hace Mercy aquí? Entonces Ross le cuenta la historia. Hace tiempo había ido a una base abandonada de la Fuerza Aérea. Cuando el ejército tiene algo y no sabe qué hacer con él, tienden a encerrarlo. Es mejor que ellos lo tengan a los demás. La mejor forma de asegurar que otros no averigüen qué hacer con ello. Entonces, tras tirar una pared, revelaron una puerta. En ese cuarto estaba Mercy, quien años atrás había peleado con Hulk. El otro, no yo, perdió y entró en un estado durmiente. Y tras varios intentos, no logró despertar. No parecía muerta, pero tampoco viva. Solo sabían que era muy peligrosa. Podía volar, podía meterse en tu cabeza. Podía generar estas explosiones de energía. Quemarte en un segundo. Cosas que habían visto antes. Pero ella operaba bajo reglas que no entendían. No sus poderes en sí, sino para qué los utilizaba. Entré con dos hombres, pero salí con uno. Mercy tomó a Campbell. Después me enteré que su esposa lo dejó días antes, y se llevó a sus hijos. Su familia era su vida. Supongo que cuando estaba al lado de Mercy, estaba preparado para morir. Quizá la pude detener, pero quedé impactado. Al fin, eso es lo que pasó. Después desapareció. Flash no entiende, pues ella está con ellos ahora. La historia no ha acabado. Sabes, el punto de este equipo desde un principio fue limpiar mis desastres. Yo la liberé, por lo que la tenía que traer de vuelta. Entonces, tiempo después de eso, Ross, como Red Hulk, fue a los Himalayas. Mercy se había encontrado el lugar perfecto, su pequeña rebanada de cielo, en un templo Akali, la diosa hindú de la muerte. Cientos de personas fueron atraídos a ella. Peregrinos. Cambió su apariencia para parecerse a la diosa. Todos venían a morir, y ella les daba lo que querían. Ramana. Adiós Ross. Ellos creen que eres Ramana, un demonio de piel roja. Ross le dice que no está seguro que ella deba decidir si la gente vive o muere. No lo hago. Ellos lo hacen. Simplemente facilito su elección. ¿Te engañas? ¿O estás demente? Quizá ambas cosas. Esto lo hace enojar y lo alza. ¿Cómo te atreves? Lo que hago es sagrado. Mataste a Campbell. Campbell quería morir. No lo pude haber tomado si él no hubiese querido. No lo entiendes. Pero Red Hulk se libera. Todos piensan en acabarlo de vez en cuando. Pues la vida es dura. Pero la gente cambia de opinión. Y decirlo no significa que realmente lo quieren hacer. Un día malo, una semana mala, un año malo. Eso no te da el derecho. Conocí a Campbell. Hubieses salido de eso. Estaría con vida si no lo hubieses matado. Yo te saqué. Eres mi responsabilidad. Y ahora vienes conmigo. Pero ella no quiere irse. No tienes elección. ¿O no? Entonces ella mata a todos dentro del templo, e incluso las personas afuera de él. Si tengo elección, Thaddeus Ross. Y ella lo avienta con sus poderes. Ross sale disparado afuera del templo y sobre las montañas. Fue una caída de 6 kilómetros. Si la nieve no hubiese amortiguado mi caída, creo que quizá me hubiese matado. Pero ella seguía ahí, esperando más pobres almas cerradas. Ross pensó que si no la podía llevar con él, simplemente la podía enterrar de nuevo. Y tras la fuerza de su aplauso, una avalancha cubrió el templo. Pensé que la tenía, pero fui un idiota. Pues Mercy apareció detrás de él. Destruiste un buen lugar, Thaddeus Ross. Y sigues aquí. Entonces lo hice por nada. ¿Ahora qué? ¿Peleamos de nuevo? Ella dice que se hubiese quedado ahí sin lastimar a nadie. Solo dando su obsequio a aquellos que llegaran tan lejos. Aquellos seguros de morir. Ahora debo buscar a otros. Entonces Ross, para no perderla, le dijo que le podía traer más. Tengo un plan. Y si las cosas pasan como espero, encontrarás toda la muerte que necesitas. Ella tiene una visión sobre los integrantes de los Thunderbolts. Sí, Thaddeus Ross. Creo que estás en lo correcto. Tráeme esta muerte, Thaddeus Ross. Estaré contigo hasta que pierda interés. Entonces, ¿no la tienes bajo control? No. Y quizá ella tenga control sobre mí. Debemos hacer algo. Claro. ¿Tienes algunas ideas? Porque francamente, estoy abierto a sugerencias. Con esto acaba la última historia.